... Un corazón ... ... ... ... ... Dulce ... ... ... Como la miel Como el cristal Como el cristal Gloria a Dios Aleluya Señor Gloria a Dios Como el cristal Como el cristal Adoramos Señor Jesús Aleluya Dame un nuevo corazón Señor Un corazón Para adorarte Un corazón Para sentir Si adoramos Señor Jesús Dame un nuevo corazón Señor Por el Señor Su sangre Como la miel Libro Como el cristal Corazón Corazón Y adoramos Señor Aleluya Por el Señor Por el Señor Por el Señor Que sea con tuyo Que sea con tuyo Nuevo corazón Nuevo corazón Señor Por el Señor Por el Señor Por el Señor Como el cristal Como el cristal Corazón Amén Amén Aleluya Amén Aleluya Gloria Gloria Que adoramos Aleluya Amén En el nombre En el nombre Del Padre Espíritu Santo Amén Dice Marcos 2 Entró Jesús Otra vez A Capernaum Después De algunos días Y Se oyó Que Estaba En la casa Y Inmediatamente Se juntaron Muchos De manera Que allá No Cabían Ni en la puerta Y les predicaba La palabra Entonces Vinieron a él Unos Trayendo Un paralítico Que Eran Cargando Por Cuatro Y Como no Podían Acercarse A él A causa De la multitud Descubrieron Un hueco A donde estaba Y Haciendo Haciendo Una Abertura Bajando El Lecho En que Yacía El paralítico El Ver Jesús La fe De ellos Dijo Al paralítico Hijo Tus pecados Son perdonados Estaban Estaban allí Sentados Los Escribas Y los cuales Camilaban En los Corazones ¿Por qué Habías Esta Así? La Femaos Dice ¿Quién puede Perdonar Pecados? Si no Dios Solo Dios Y Conociendo Luego A Jesús En su Espíritu Que Calibaba En esta Manera Dentro De Si mismo Y Les digo ¿Por qué Calibáis Así Vosotros Corazones? Porque ¿Qué Es más fácil Decir Al paralítico Tus pies Te son Perdonados Tus pecados Son perdonados O Decirle Levanta Y toma Tu leche Y anda Pues Para que Sepas Que El hijo Del hombre Tiene Botestar En la Tierra Para Perdonar Pecados Dijo Al paralítico A Ti te digo Levanta Y toma Tu lecho Y Vete A tu casa Amén Gloria a Dios Aleluya Te adoramos Jehová Poder de Dios Ahí vemos Gloria a Dios En esta noche Quisiera Hablar un poco De De esos Cuatro hombres Esta noche Quiero Hablar De ciertos Estudios Tenían ciertas Cosas en su corazón Ciertas cosas que Nosotros como cristianos Debemos de tener Santo eres Jesús Aquí vemos Estos puntos que quiero tomar en esta noche En esta predicación Para que Vayan Viendo lo que Verdad Tenían Esos varones Dentro de su alma Dentro de su corazón Para hacer lo que hicieron Te adoramos Señor Y una de las cosas Que puedo decir Que tenían ellos La compasión Gloria Compasión Es sentir lástima De una persona Que sufre Y está En Desgracia La compasión Además de ser Lástima Siempre va Acompañada Del deseo De ayudar Al que sufre Hermano A veces Nos enfuscamos En En que Como estamos Como estamos hoy Que ha pasado Nuestra vida espiritual Que mal estoy Que bien estoy Estoy aquí Estoy allá Pero una de las cosas Son los que están allá Amén Esperando Lo que tú tienes Lo tienen allá Lo desean Sufren Tienen Tantas cosas Que nosotros Podemos estar Aleluya Por ejemplo Él Creo que el ejemplo bíblico Que dice en la Biblia Como El buen samitano En Lucas 10, 30, 37 Antes Que él Había pasado Pasado Antes que Verdad Que él pasara Y un sacerdote Que pasó Levita Que ciertos ladrones Los lastimaron Los lastimaron Y podemos ver Que es triste Ver un sacerdote Que dice la palabra Sacerdote Que ya es ¿Verdad? Se supone que ya está Ya subió el escalón Que está allá arriba Santo Aleluya Como El orgullo Tantas cosas Que poco a poco Se dejó llevar Y se convirtió Creyendo Creyendo Él es un Dios Pero realmente El que verdaderamente Es Dios El de los cielos Amén Aleluya Y vemos Como Un samaritano Que humilde Vio a él Vio a él Y sintió Dice Tuvo misericordia Dice La misericordia Tuvo perdón De ese Al verlo así Se tristeció ¿Por qué? Porque sintió Lo que sentía Lo que estaba Amén Poder de Dios Aleluya O pueden alabar Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Como podemos Podemos ver El samaritano La compasión Y el sentimiento Lo conmueve A una acción Concreta Poder de Dios No es decir Y hacer Es la acción Es lo que realmente es Amén Aleluya Podemos decir Yo esto o lo otro Pero la acción El que habla Podemos Podemos hacer algo Amén Podemos hacer algo A ver a esa persona Sentir a esa persona Preguntar por él ¿Sabe? Es como Creo dar ejemplo Como el trabajo Siempre Veo mucho Mucha necesidad Muchos Jóvenes Adultos Que está un concepto de vida tan fuera que cuando yo a veces hablo con ella y le digo si tú abrieras los ojos y viera lo que es el Espíritu de Dios lo que realmente Dios quiere, el propósito contigo vas a abrir los ojos y vas a ver la diferencia lo que es, lo que tú crees que está sucediendo un mundo totalmente diferente cuando tú estás en Cristo y eso es lo que tenemos que seguir en el trabajo donde quiera que estemos, buscar, buscar, buscar donde está la herida, donde está si tenemos que preocuparnos por las cosas que nosotros cuando usted se preocupa por los demás los demás vienen por la herida podemos ver nuestro Señor Jesucristo en Mateos 9, 25 9, 35, 28 podemos ver el trabajo el labor que hizo ese que fue carne como nosotros que adoramos Jehová fue alrededor de las ciudades, a las aldeas enseñaba en las sinagogas predicaba el evangelio de nuestro reino nuestro Dios sanaba a los enfermos dolencias del pueblo pero todo todo esto, Cristo porque al mirar las múltiples sentía compasión por ellos amén aleluya Jesús multiplicó el pan sacrificó tantas cosas por su pueblo que él podía estar en otro lado era Jesucristo y estaba ahí con los que necesitaban poderoso Dios aleluya podemos ver estos cuatro que trabajaron duro con este paralítico podemos ver la confianza desde el punto número dos santo eres Jesús aleluya la confianza aquellos cuatro hombres fueron con la confianza que algo sobrenatural algo espectacular iba a suceder con el paralítico mira que fe mira que confianza había con Dios que ellos iban con la mente de que algo sobrenatural algo que iba a suceder en el nombre de Jesús algo va a pasar con él fueron con la mirada en Cristo sin mirar atrás y vamos allá aleluya confianza y la seguridad de algo bueno que va a tomar lugar poder de Dios es sinónimo de optimismo la persona optimista actúa con la convención que todo resultará bien poder de Dios ningún evento espectacular puede acontecer en nuestras vidas si si no creemos que puede tomar lugar te adoramos Jehová quiero dar otro que nosotros nosotros como cristianos debemos tener lo tres es la perseverancia gloria a Dios en este caso hubo motivos como para que los cuatro hombres se hubiesen desanimado por ejemplo había que cargar al enfermo había que viajar posiblemente una distancia considerable había mucha gente en esa casa que les impedía el acceso a a nuestro Señor Santo eres sin embargo ninguno nunca de estas cosas les robó a ellos su perseverancia Aleluya estamos todos caso en la Biblia tenemos otros casos en la Biblia en la cual fueron beneficiosos a la causa de la perseverancia por ejemplo la mujer de flujo de sangre no se desanimó en su intento de tomar a Cristo cuando Dios que la multitud la multitud la oprimía en Lucas 8 42 su perseverancia le dio la salud Amén Santo el ciego otro ejemplo como el ciego de Jairo Aleluya el ciego de Jericó perdón persistió gritando a Cristo que lo sanara para pesar de la gente que le decía que se callara por causa de esta perseverancia recibió su sanidad Lucas 18 35 43 cuando una persona no se no es perseverante es se hace impaciente las personas impacientes generalmente echan a perder las bendiciones por su impaciencia y por último audacás en el audacás 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 perdón Marcos menciona que estos hombres descubrieron el techo haciendo un hueco en el techo para introducir al paralítico fueron agresivos poder de Dios pero su agresividad dependía en lo que Cristo podía hacer son las personas audacás agresivas que grande rojo las que logran grandes cosas que adoramos Dios como hemos visto la sanidad del paralítico se debió por causas de la compasión la confianza la perseverancia y la audacá y la audacia de estos cuatro hombres y adoramos Señor Jesús también puede hacer grandes cosas en nuestras vidas si nosotros tenemos estas mismas cualidades activar nuestra fe y adoptar las cualidades entre las vidas para que así Dios pueda trabajar con nosotros hasta aquí mi parte te atrae gloria a Dios y entregamos nuestra dedicación gloria a Dios gloria gloria a Dios aleluya gloria a Dios Dios bendiga presidente de los caballeros amén hermano Jorge santo y julio amén gloria al Señor gloria